¡Buenos días de las sábanas! Yo soy su amigo Jero Cortés del Grupo Grifolandia 420 Y ando acá con el Popis ¡Qué apasionado Popis! Los bañilos aquí al tianguis Y vamos a comprar unas canas ¡Ja! Vamos a comprar unas canas y un encendedor acá al tianguis ¡Vente Popis! ¿Quieres una paleta? ¿Quieres una paleta o un helado? ¡Vente Popis! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dice que Popis no se quiere ir Quiere una paleta, quiere un helado el Popis Este Popis porque aquí ya nos atropellan los carros Mira Estamos aquí en el tianguis bonita ¡Ja ja! Estamos acá con el famoso Popis con el Popis 420 ¡Míralo! ¡Estás a Popis! Como lo bañal wey Como le dimos su bañada Acá Fui por la misión por unos y un encendedor Echanos unos toques ahorita ¡Ja! Ahorita acá Ahorita voy a llegar y le voy a dar unos unos este zancudos al 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 Fit Blue 420 Ya estoy yo hablando wey con la señora de los peces y resulta que que se pelea la pescada con el la pescada del beta se pelea con el beta wey El beta tiene que estar solo entonces ya se chingó el beta wey yo le quería comprar una pescadita ¡No Popis! Entra para acá wey Che Popis Ahí anda con su camisa ahí ves de superman ¡Ay di! ¡Ay di! ¡Ay di! Acá wey Ya vimos en el tía que es bonita hay una pinche pecherita wey se la voy a comprar wey una pinche pecherita para acá para agarrarlo de de cuello acá una amarillita toda madre que vi me la daban en 60 65 barotes este